Sí va a México con su familia. Sal el 17 de abril y regresa el 3 de mayo. Sí es grande y bonita. Hay cuatro dormitorios y una piscina. Hay un televisor, cuatro baños y un patio. Él nadará, pasará mucho tiempo con su familia y comerá mucho. No va a ver la televisión y no va a comprar mucho.